Muchos pensaron que nos íbamos a quedar sentados Jamás Pero aquí estamos, una vez más Directamente desde United Family Studio, bro Bobal produciendo JL, Dr. T Y son of the dream RIMADORES 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 DE CRISTO RIMADORES 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 DE CRISTO DE CRISTO Somos rimadores y adoradores Ando con Jesus, el señor de señores Muchos hacen rimas pero sin sentido Ellos discriminan, bro, pero no me deprimo Somos parte de la resistencia El reino de los cielos sufre violencia Espero por ti, señor, con paciencia Tenemos la vibra y también la sustancia This is my energy Nosotros adoramos solo al king Esto no es easy Vivimos la vida real, no de matrix RIMADORES 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 Señor, ya no soy un pecador Ahora vivo por la gracia y por la fe Y con él yo todo podré vencer Yo sigo adelante sin retroceder Dedicando el evangelio sin detener Yo vivo por la fe Predicando en las canciones yo alabaré RIMADORES RIMADORES De CRISTO Yo adoro a un Cristo vivo Sigo siempre positivo Su grandeza es su poder al enemigo Yo podré vencer Somos enviados por el mero mero Desde Nicaragua para el mundo entero Los RIMADORES somos los guerreros Venga lo que venga no nos van a detener No... Porque con Cristo somos más que vencedores Digan lo que digan aunque venga a criticar Seguimos cambiando mente cínica Sigo caminando, sigo a paso firme Sigo yo llevando el mensaje a través de la música Sin miedo yo me paro, miedo se me amparo Vida yo disparo a través de esta lírica De la fama no tenemos sed Pa' que la fama si tenemos el poder RIMADORES 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 De CRISTO De CRISTO RIMADORES 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 PRODUCIENDO LA PALABRA DE CRISTO POR SU GRACIA RIMADORES 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 RIMADORES